Hola que tal amigos, a través de National Geographic que estuve viendo muchísimas cosas sobre las hormigas y sobre el apareamiento, sobre la guerra, las enemías que son de las termitas como acá no encontré termitas, quise hacer este mini documental porque no lo vi en otro sitio acá en Madrid y bueno, se me ocurrió hacerlo, puse la cámara muy de cerca a través de un lente macro y vamos a poder ver las hormigas en todo su esplendor, tan pero tan en detalle que va a sorprender lo grande que son acá en la ciudad de Alcorcón, en el parque Mallarí, así que espero que les guste Bueno amigos, acá tenemos una lámpara, aunque es de día, pero esto va a funcionar directamente para poder ver todo lo que hay dentro de este hoyo ¡Gracias! 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 FranMás TV Alcorcón, Madrid